Por fin llegó la Navidad, es el momento que muchas esperamos para salir a buscar esferas, adornos y todo lo necesario para decorar nuestra casa. No te despegues de Arcos Life, hoy te daremos unos tips para que tu casa luzca increíble. Vamos a comenzar. Para mí hay dos motivos muy importantes para adornar nuestra casa, ya que es la época del año en la que recibimos a nuestra familia, a los amigos y queremos que nuestro hogar cuente con la armonía para recibir a todos nuestros seres queridos. Una es con la familia, ya sea con los hijos o en pareja, es la mejor manera de realizar esta actividad. Otra es que aquí en Paseo Arcos Bosques está Dufuí, la tienda donde encontrarás todo lo necesario para que tu casa luzca increíble. Empecemos con lo más tradicional y lo que no puede faltar en tu hogar, eso es el árbol de Navidad. Es un básico en la decoración en tu hogar, así que ponte el reto de mejorar el del año anterior. Y para eso, Dufuí tiene una gran variedad de esferas. Miren qué lindas están. Te recomiendo también que elijas un pie de árbol, esto resaltará mucho más cualquier estilo que elijas. Otro momento clave es la cena y aquí puedes echar a andar tu imaginación. Las servilletas y vajillas son indispensables para el éxito de esta noche. ¿Y qué les parece? Dufuí nos propone esta corona como centro de mesa, con follaje y cuernos, que se ve clásico pero moderno. Y para el resto de la casa, por ejemplo en la sala, puedes colocar una bandeja de espejo. Le da un toque muy festivo y además la puedes usar en cualquier temporada. Lo mejor de todo es que también podrás encontrar regalos para tus intercambios, como enjambres de chocolate, rollos de nuez y galletas. Se ve que están deliciosas. Vamos a probarlas. No cabe duda que en Dufuí siempre encontramos los mejores productos para crear espacios únicos en nuestro hogar. Traigan a la familia a Dufuí Paseo Arcos Bosques, a que pasen un momento inolvidable. Ahora ya lo sabes, y si sabes, eres Arcos. ¡Suscríbete al canal!